Este 2016 viene cargado de nuevos retos a lo que Alcalá te respecta. Sobre todo al equipo nacional de Catá masculino, integrado por John Trevejo, Oliver del Castillo y Jimmy Moreno. Este último, siendo el más experimentado del grupo, conversó con nosotros sobre las competencias que se les vienen en este nuevo año. Incluyendo el Panamericano de Brasil en Maya, el Sudamericano de Colombia en julio y el Mundial de Austria en noviembre. El objetivo principal es el Mundial de Austria en noviembre, en el cual es previo al Mundial que se va a realizar el 2008 acá en Perú. Y es importante para nosotros sacar una medalla mundial. Por el momento el equipo se mantiene, para eso entrenamos, para mantener un nivel y demostrarlo con los resultados. Así que se mantiene, seguimos en lucha, en pie de poder conseguir una medalla mundial. No podíamos dejar de preguntarle sobre Río 2016. Sabemos que esta disciplina no es considerada olímpica hasta el momento, pero hay una gran posibilidad de que en estos Juegos Olímpicos sea elegida como tal. Y en las próximas ediciones poder demostrar el potencial peruano, ya que somos campeones sudamericanos y panamericanos. Y además el año pasado, el equipo nacional de Catá masculino obtuvo el tercer lugar en el Open de Okinawa, donde participan los mejores equipos del mundo. Desde siempre Perú se ha puesto entre los seis mejores del mundo. Sin duda alguna estaríamos dentro del podio, porque para eso nos entrenamos. Pero esperemos que ahora, si no es ahora, que en las próximas Olimpiadas el karate esté dentro. Le invito a todos los televidentes de CMD a que practiquen deporte, en especial un arte marcial como es el karate, que tiene una filosofía de vida, principios en el cual va a ayudarlos a no solo ser grandes deportistas, sino unas excelentes personas.